Y pasamos al punto noveno, que es la opción de cuentas. Y se da cuenta de resoluciones varias de Alcaldía del Ayuntamiento de Algarrobo, por la que se acuerda la inscripción en el registro de parejas de hechos solicitada a amparo del Decreto 35-2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el registro de parejas de hechos. Decreto de Alcaldía sobre inicio de expedientes de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística, EPLUS 5-2023. Decreto de Alcaldía de asistimiento de procedimiento de adquisición de inmueble para ampliación del Ayuntamiento. Resolución de Alcaldía de aprobación de expedientes de contratación para la adquisición directa del bien edificación de vivienda cita en calle San Juan 3, de 273 m2, de superficie, por valor de 107.000 euros. Decreto de inicio de expedientes de reintegro, ante falta de justificación de ayuda concedida a amparo de la ordenanza de subvenciones a asociaciones, clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio, convocatoria 2021. Decreto de Alcaldía de resolución de las ayudas municipales de emergencia social del Ayuntamiento de Algarrobo. Decreto para la Alcaldía sobre acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de normas de tráfico. Decreto de Alcaldía sobre incoacción de expedientes para imposición de multas coercitivas. Resolución de Alcaldía de solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía para la gestión de la contratación de forma temporal de un o una guía de turismo. Decreto de solicitud de adhesión y aceptación de la línea de financiación incondicionada no finalista, incluida en el Plan de Asistencia Económica Municipal 2023, segunda fase, de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, por la cantidad de 160.000 euros asignada como fondos incondicionados en el Plan para el Proyecto Ampliación y Mejora de las Instalaciones Deportivas Municipales. Decreto de Alcaldía sobre autorización de ocupación de vía pública para instalación de Castillo Inchable. Decreto de Alcaldía sobre adjudicación de diversos contratos de enajenación del CEPA artificial. Decreto de Alcaldía sobre admisión a trámite de recursos de reposición interpuesto contra artigos de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de contratación del servicio de redacción del proyecto básico de ejecución de las obras necesarias para la legalización y terminación de una estructura de implementación existente en los grupos escolares y en la construcción de una plaza pública sobre dicha estructura. Resolución de Alcaldía de aprobación del listado definitivo de personas admitidas, designación de los miembros de los tribunales y fecha de concurso en el procedimiento para la provisión como personal laboral a través del sistema de concurso de dos plazas de auxiliar de biblioteca correspondientes a la CEPTA del Enteo Público para la actualización del proyecto temporal de la graduación del 2022. Resolución de Alcaldía de aprobación del listado definitivo de personas admitidas, designación de los miembros de los tribunales, fecha de concurso y fecha y lugar del primer examen de oposición, el procedimiento para la provisión como personal laboral a través del sistema de concurso de oposición de varias plazas vacantes en la plantilla de personal laboral correspondiente a la oferta de empleo público para la actualización del empleo temporal del año de duración de 2022. Resolución de Alcaldía de aprobación del listado definitivo de personas admitidas, nombramiento de los miembros del tribunal, fecha de concurso y fecha y lugar del primer examen, en el procedimiento para la provisión como funcionario a través del sistema de concurso de oposición de una plaza vacante de arquitectos o arquitecta superior correspondiente a la oferta de empleo público para la actualización del empleo temporal del año de duración de 2022. Resolución de Alcaldía de modificación del decreto número 2023 barra 103 de 24 de abril de 2023 y aprobación del listado definitivo de personas admitidas, designación de los miembros de los tribunales, fecha de concurso y fecha y lugar del primer examen de oposición, en el procedimiento para la provisión como personal laboral a través del sistema de concurso de oposición de varias plazas vacantes en la plantilla de personal laboral correspondiente a la oferta de empleo público para la actualización del empleo temporal del año de duración de 2022. Decreto de Alcaldía de declaración de caducidad del expediente 1 barra 2020 en función de expediente de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística, número 2 barra 2023. Decreto de Alcaldía de declaración de desistimiento y archivo del expediente 419 barra 2018 de solicitud de licencia de obras para el almacén agrícola en la parcela 1. Decreto de Alcaldía de aprobación del capítulo de adjudicación del contrato menor de suministro de un equipo multifuncional, así como servicio de impresión, asistencia técnica y mantenimiento del mismo para el taller de empleo del Ayuntamiento de Algarrobo. Decreto de Alcaldía de multiplicación del decreto número 2023.105 de 25 de abril, de aprobación del listado definitivo de persona admitida y designación de los miembros de tribunales, fecha de concurso y fecha de lugar de primer examen de posición en el procedimiento para la provisión como personal laboral a través del sistema de concurso de oposición de varias plazas vacantes en la plantilla de personal laboral correspondiente a la oferta de empleo público para la actualización del empleo temporal de larga duración. Decreto de Alcaldía sobre abono de servicios extraordinarios realizados por personal funcionario. Decreto de Alcaldía sobre abono de horas extraordinarias realizados por personal laboral. Decreto de Alcaldía de levantamiento de reparos declados sobre expediente de nóminas. Decreto de Alcaldía sobre rectificación de error material detectado en el decreto de esta Alcaldía 2023, barra 107, con fecha 26 de abril. Decreto de Alcaldía sobre aprobación de expediente para autorización de ocupación de dominio público con la instalación de un kiosco de helados en el de Arrobo Puebla. Y resolución de Alcaldía de aprobación del dictado provisional de personas admitidas y excluidas en la bolsa de trabajo de socorristas, socorristas patrón de embarcación y técnico-técnica en emergentes sanitarias para el Servicio de Salvamiento y Socorrismo temporada 2023 del Ayuntamiento de Alcaldía y aprobación de la Comisión de Selección del Proceso.